Quizás están buscando alternativas de tintes naturales para no agredir sus cabellos. ¿Qué ventaja tiene el tinte natural? Los tintes naturales, como su propio nombre indica, al estar compuesto de elementos que no contienen químicos, no dañan en absoluto el cabello. No ofrecen su mayor resultado en la primera aplicación, pero con un poco de constancia y un par de aplicaciones conseguirán el tono que buscaban y de manera totalmente natural. O quizá lo que quieren es disimular un poco las canas. Sea cual sea la causa, lo cierto es que cuando comienzan a invadir nuestra cabellera buscamos diversos métodos para que pasen desapercibidas. Pues el día de hoy les dejo este remedio completamente natural para aclarar el cabello y también disimular las canas. Quédense conmigo para el paso a paso de la receta. Para aclarar sus cabellos de forma natural van a necesitar de manzanilla, que aparte de aclarar nuestro cabello y dejarle tonos dorados como el sol, esta flor mágica nos aporta brillo y luminosidad. También necesitaremos de una cucharada de cúrcuma. Amigos, la cúrcuma da un color claro al cabello, pero además sin efectos antiinflamatorios y antimicrobianos que ayudan a que el cabello crezca sano y fuerte. Y el secreto de la receta es el azafrán. Entre la cantidad de usos que se le da al azafrán, seguramente ni se les había pasado por la cabeza utilizarlo como tinte natural para el cabello. Como ya saben, el azafrán posee la magia de teñir todo lo que toca, ya que es el perfecto condimento para dar un tono especial a la comida, a la ropa e incluso al cabello. También usaremos unas rodajas de limón con su cáscara, así de esta forma conseguiremos más rápidamente el aclarado y nos beneficiaremos de la vitamina C que nos aporta el limón, la cual nos ofrece una melena más joven y manejable. Vamos a llevar todo esto a la ebullición dejando que hierva por unos 7 minutos. ¡Gracias! Música Luego de este tiempo ya podremos colar la mezcla, y en ese momento es cuando tendrán que poner la miel de abeja. Esta hidrata y suaviza el cabello y también tiene acción aclarante. Música Cuando alcance temperatura ambiente la pondremos en un spray. Modo de uso Aplicar en el cabello limpio y lavado y dejar actuar por 3 horas, luego enjuagar con abundante agua. El aclaramiento gente va a ser paulatino, es decir, cuanto más lo usen más notarán los cambios, en especial si después de aplicarlo se exponen a los rayos del sol. Conserven la receta en la nevera, puede durar hasta 30 días. Y ahora vamos al paso a paso de la segunda receta. En esta segunda receta se consiguen resultados muy rápidamente. Para ello necesitamos jena de la normal, o en este caso yo uso esta jena para cabellos rubios, la cual ya contiene manzanilla y otras hierbas colorantes. La jena ya era usada en la antigüedad por las antiguas egipcias para dar vida y color a sus cabellos. En este caso solo tendremos que agregar el líquido aclarador anterior sobre la jena cuando aún esté muy caliente. Como ven yo me pasé de líquido, ya ha de quedar una textura más espesa, así que le añadí también esta jena pura de rajastán. Deberíamos aplicarlo por todo el cabello de raíz a puntas y dejarlo actuar por 3 horas. Pasado ese tiempo nos aclararemos el cabello con agua, pero no lo lavaremos hasta el próximo día que nos toque. Con ambas opciones se consigue un aclarado progresivo y si combinan las dos mucho mejor. Un día aplicar la jena dorada que preparamos y otro día solo el tónico. Sin duda conseguirán resultados rápidos y efectivos. Mi idea no es aclarar ahora el cabello, solo les dejo la idea para ustedes, aunque hoy yo lo utilicé para que vean cómo se prepara. Espero que les encante mucho. Hoy mando saluditos a Jennifer Lombardo, Paula Cuesta, Bianca Bermúdez y Pituchita, seguidoras del canal. Y en el jueguito del día de hoy, ¿cuál de estas salas prefieren? ¿Con cuál se quedarían? Yo con la 2, me encantó aunque todas son muy bonitas. Espero sus respuestas. Suscríbanse a Belleza del Natural con Luli, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!